Partido Conservador rechazó citación de Gustavo Petro. YFM Noticias conoció a través de fuentes confidenciales que los congresistas pertenecientes al Partido Conservador fueron citados por el presidente de Colombia Gustavo Petro en las últimas semanas. Sin embargo, decidieron rechazar su invitación y le dieron un voto tundo al mandatario de los colombianos, pues consideran que no es el momento de sentarse a dialogar con el presidente teniendo en cuenta las aterradoras circunstancias en las que se encuentra el país gracias a sus decisiones desacertadas. Según indicaron las fuentes de IFM Noticias, los congresistas tomaron la decisión de esperar un tiempo antes de sentarse con el presidente Petro, que en varias ocasiones como ya desde conocimiento público les ha dado la espalda y ha incumplido con sus responsabilidades. Además de lo anterior, el medio conoció que no es cierto que el presidente haya citado a todos los partidos a una mesa de diálogo. Así lo quiso dar a conocer en un discurso que realizó el pasado 7 de agosto y las fuentes cercanas a IFM Noticias lo desmintieron.